La familia sonidera de la Sierra Norte de Puebla te invita al encuentro sonidero este domingo 26 de noviembre en Zacatlán, Puebla. Llega por primera vez, pero con toda su impresionante producción, el sonido que está causando sensación en todo México. Directamente desde Tlaxcala, los hermanos Moreno Barranco. ¡Sonido! Además, regresa en exclusiva, Grupo Adicción. También la presencia del Grupo Obsesión. Y Grupo Venus. Y por si fuera poco, la presencia de Alex DJ Machordomo. Y más de 50 sonidos locales. La cita es en el recinto ferial frente al campo de béisbol. A las 12 de la tarde, misa de acción de gracias a todos los sonideros. Venerando a la Virgen de Santa Cecilia y a la Virgen de Guadalupe. Y a la 1 de la tarde, procesión del convento al lugar del evento. Y a las 2 de la tarde, arrancamos con el baile. Sonidos participantes, favor de llegar puntuales. Un evento totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Patrocinan Radio La Mera Mera, Radio La Sabrosita y Radio La Tremenda. Un espectáculo 100% familiar. Habrá grandes sorpresas. Te esperamos totalmente gratis.